Hola amigos y amigas, te es Avance. A día de hoy llevo prácticamente dos meses usando mi día a día este Google Pixel 8 Pro, un dispositivo del que te aporto dos datos relacionados con mi experiencia. Número uno, que lo he comprado yo directamente, 1099€ me ha costado, y segundo dato, que hace tan solo unos meses estuve probando a fondo también, tras varias semanas, este Pixel 7 Pro, que me gustó mucho. Y este, no es que me haya gustado menos, pero teniendo en cuenta la subida de precio que ha tenido, desde luego, aunque tiene muchos puntos a favor, las sombras hacen más sombras. Te voy a hablar de mi experiencia completa, cámara, rendimiento, pantalla, cosas de software que hacen que este dispositivo sea prácticamente único en el mercado. Comenzamos. Tal y como te decía, este Pixel 8 Pro lo he comprado directamente con los ingresos publicitarios que genera el canal. Si quieres apoyar a S-Avance, si quieres que este proyecto pueda seguir siendo independiente y libre, algo tan sencillo como suscribirte y darle a la campanita sería maravilloso para que S-Avance pueda seguir siendo posible. A ver, hace unos meses cuando analicé este Pixel 7 Pro comencé hablándote de las cámaras. Creo que el Pixel 8 Pro tiene más que eso, o sea, no es que este no tenga más que eso, pero era como que yo estaba flipando muchísimo, ¿no? Con el tema de la fotografía nocturna, todo el mundo también lo estaba y por el precio que tenía. Este Pixel 8 Pro es diferente, te voy a hablar, por supuesto, también de las cámaras, pero me gustaría comenzar hablándote de lo que en mi experiencia realmente he sentido que es más positivo de este dispositivo, que es el software. No sé si estáis al tanto de un fenómeno casi paranormal de fan de Apple, de fanboys de Apple, que se están pasando a Pixel por lo depurado que está el software y también que respecto al iPhone 15 Pro, este dispositivo es más barato. 1099 euros, como te decía, la versión de base, un precio que Google creo que ha sacado para competir realmente, no para competir, sino con idea de oye, mira, a lo mejor los fans de Apple me lo compran, pero que de cara a la generación anterior que te enseñaba hace un momento este Pixel 7 Pro y otros dispositivos de Android, creo que sale perdiendo. Y sí, no he perdido el hilo, te iba a hablar del software, pero es que precisamente por cositas del software, por cosas como las animaciones que tiene, lo fluido que va el sistema, y esto lo decimos muchas veces cuando un dispositivo no tiene lag. Es mucho más que eso, la facilidad que tiene cuando desbloqueamos para abrir, digamos, toda la parte de aplicaciones, el dock, cómo se abre, la sensación de las vibraciones que nos da cuando interactuamos con él, la respuesta háptica, la cantidad de actualizaciones que recibe, los 7 años de soporte que ha prometido Google, es una de las cosas por las que realmente muchos fans de Apple que no estaban tan contentos con la marca o que tenían ganas de experimentarse, están pasando a este dispositivo y con razón. Realmente es que este dispositivo es la mayor alternativa a Apple, no por otra cosa, sino porque es estadounidense. Si nos paramos a pensar, no hay otra marca más allá que Apple y Pixel, Google Pixel, que sean 100% americanas, que realicen a día de hoy Smartphone. Y esto, ojo, no tiene nada que ver con la geopolítica, tiene más que ver con la escuela, con la forma de desarrollar un producto que hace que tenga muchas similitudes a Apple, mucho más que Samsung, que es una empresa coreana, que Sony, que es una empresa japonesa, y otras también que fabrican Smartphone, que son japonesas o coreanas, o China, ¿no? Que a día de hoy copa casi en su totalidad el mercado. Pero sí, yo entiendo, al final te hablo de interfaz, de software, de fluidez y hay que hablar de rendimiento. Yo ya te hice un test de potencia, no un test, sino una prueba de potencia, probando diferentes juegos a capacidad máxima, juegos que son los más potentes de Android, y lo pasé también por diferentes benchmark. Me dio unos resultados que, si bien es verdad que obviamente no son equiparables con el rendimiento que nos encontramos, por ejemplo, en este Samsung Galaxy S23 Ultra, que también tengo por aquí, estoy haciendo muchas comparativas, el Xiaomi 14 Pro me acaba de llegar, por lo tanto, todo lo que te estoy explicando aquí, si no conoces el canal, tiene, digamos, una base de haber estado probando los dispositivos más top del año. Y al final, es eso, no puede equipararse a este en cuanto a rendimiento puro, el Tensor G3 que tiene, es un procesador que está medio escalón por debajo de los más top del mercado. Pero ojo, sinceramente, y sé que también la tecnología que tiene de escritura y de lectura no es la más potente del mercado. Google parece que no quiere jugar a esto, y lo entiendo, es que realmente puede sacar dispositivos más limitados de precio, aunque este, pues como os digo, es un aumento de 200 euros por encima del Pixel 7 Pro, pero que en mi día a día, es que he estado dos meses con él, no he tenido ningún tipo de problema en cuanto a las tareas que yo realizo día a día y tengo aquí metido, por ejemplo, CapCut, que lo ves aquí, que he estado subiendo diferentes contenidos de red social, de editar, de renderizar, de exportar, de comprimir, he jugado también a él, es que no me he encontrado ningún tipo de problema. Otra cosa es que nosotros queramos pensar, oye, dentro de 5 años, que da soporte, como os decía, 7 años de forma oficial, ¿vamos a tener el dispositivo igual de rápido? Bueno, pues Google nos va a dar las actualizaciones, no sabemos cómo va a acabar rejeciendo en este sentido, quizás si tú lo vas a usar para jugar o pretendes jugar a los juegos más top dentro de 5 años, quizás te renqué, pero entiendo que Google nos va a dar unas actualizaciones que va a asegurar que el dispositivo sea plenamente funcional. Vale, y antes de hablaros ya de las cámaras, de la pantalla, también de la autonomía, os hablo un poquito del diseño, ¿vale? Porque basándome en mi experiencia es algo que, sinceramente, me ha gustado mucho, es un dispositivo que da muy buena sensación, me gusta mucho la parte trasera, es, o sea, como no solucionaran lo de la generación anterior, que era lamentable en el sentido de que esto más sucio no puede ser, este acristalado que tiene atrás, yo la verdad que no lo hubiera comprendido en absoluto. Luego es bastante liviano relativamente, ahora te voy a decir por qué, los bordes de aluminio, o sea, es un dispositivo que se siente premium, se ve premium y además la pantalla que tiene, ese superactual display que te decía, bueno, lo voy a hablar un poquito más adelante, ahora te enseño algunas pruebas de vídeo, pero hace que este dispositivo en conjunto luzca de maravilla y luzca tan premium como cualquiera que cuesta 1.400 euros. Eso sí, al igual que entiendo que para tener una cámara periscópica, como tenemos por aquí, necesitamos que tenga una cierta profundidad, por cosa de física, o sea, no podemos pretender lo contrario, creo que el módulo se hace un poquito excesivo, quizás si le ponemos la funda no tanto, pero es que incluso teniéndolo en la mano ya te acostumbras, pero al principio lo notas como el peso recae bastante de aquí, es un módulo relativamente tocho. Es grande y esto no me molesta tanto como el hecho de que, sinceramente, el material que han cogido hace que se raye con bastante, bastante facilidad y al final no lo vamos a poner normalmente dado la vuelta, sino que lo vamos a poner así y con funda incluso va a acabar dando en la mesa o en la superficie que lo pongamos o en el bolsillo y se raya bastante fácilmente. Entonces aseguradse, si vais a comprar este móvil, en que el protector de pantalla que le pongáis venga también con el protector de la parte de cámaras, porque es que es eso, se raya con una facilidad enorme. Y ahora sí, te hablo de las cámaras. Mirad, a mí que me gusta que los vídeos te sorprendan un poco, voy a empezar con algo bastante hardcore, por, digamos, a matar al dispositivo por una cosa que me ha pasado, pero que creo que es justa, ¿no? Y luego te cuento todas las cosas buenas que seguramente sepas a nivel de cámara. Pero mira, ahí tienes un vídeo nocturno que en un principio, de hecho, iba a subir al canal, pero luego cuando lo veo en pantalla grande, como te lo estoy poniendo ahí, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿qué estabilidad tiene? ¿Qué cantidad de nubosidad? O cómo se nubla directamente cuando está intentando estabilizar. Este dispositivo de noche graba peor que la competencia de Android en la gama alta. Graba peor que el Xiaomi 13 Pro, graba peor que el Samsung Galaxy S23 Ultra, graba peor que el iPhone 14 Pro que pude probar, graba peor. Estamos hablando de noche, el sensor GN3 no tiene mucho que hacer aquí, y la verdad es una pena, porque entiendo que no muchos de vosotros vayáis a usar vídeo, digamos, nocturno, ¿no? Y mucho menos en movimiento. Pero tenerlo en cuenta, no son tan, 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 tan buenas las cámaras en este sentido, aunque sí, foto nocturna es un crack. O sea, es el mejor haciendo ese procesamiento a través de la cámara Pixel Camera, que es como se llama la aplicación, que tanto tiempo lleva Google desarrollando y tanta inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, le está metiendo detrás y aprendizaje profundo. Y un montón de algoritmos de mejora, de optimización de la imagen. O sea, nocturnamente en fotos este dispositivo está por encima, incluso de muchos smartphones de más de 1.100 euros. Esto está clarísimo, pero quería enseñarte ese vídeo porque no me esperaba un resultado tan malo. Y por contra, lo que no esperaba es que hiciera también esto, esto que presentó. Mirad, os voy a poner un vídeo donde aparezco yo grabándome en selfie. Detrás hay tíos y tías tocando unos tambores. O sea, no se me escucha. Os voy a poner primero el vídeo real de cómo está grabado y luego usando la opción de editar el sonido, que es algo que presentaron como software propio de inteligencia artificial, de reconocimiento de voz y de limpieza, para que solo se oiga la voz. Os vais a quedar flipando. Yo me he quedado con el resultado final. Primero, vídeo normal. Y segundo, vídeo con esta inteligencia artificial propia que aplicamos desde aquí, desde la aplicación. Editando el vídeo, eso sí, o mientras está grabando. Os vais a quedar flipados. ¿Qué mejores condiciones para probar la inteligencia artificial que hay detrás de este terminal que con una batucada ahí de fondo? Si me estáis escuchando, yo no me estoy prácticamente escuchando a mí. Ahí hay un montón de gente tocando tambores. Significa que esto funciona bien. Bueno, pues, ¿qué mejores condiciones para probar la inteligencia artificial que hay detrás de este terminal que con una batucada ahí de fondo? Si me estáis escuchando, yo no me estoy prácticamente escuchando a mí. Ahí hay un montón de gente tocando tambores. Significa que esto funciona bien. Y bueno, luego de día, este dispositivo se desenvuelve también, sobre todo en fotografía, aunque ahí estarás viendo también vídeos. De hecho, tienes un vídeo nada más que vídeo y cambiando entre las diferentes ópticas en el canal que dura casi nueve minutos, haciendo, digamos, un recorrido por la calle. Se desenvuelve por el día perfectamente. Va muy bien. Eso sí, como única pellita, te tengo que confesar que a veces los colores me parecen algo fríos en diferentes situaciones. Que también es la filosofía, ¿no? Que usa Google, que no me parece mal, porque luego nos vamos a un Samsung que satura y es un desmadre lo que es el cielo con un azul que no es verdad. O muchos dispositivos chinos, la tendencia que usan también es muy similar de saturar colores. Google es muy fiel a esto, pero a veces se pasa de frío y se pasa también de contraste. Y esto también es algo que he notado en el selfie. Si bien es verdad que hace buenos selfies, hay momentos en los que tú dices qué cantidad de sombras, qué cantidad de contraste. Es a veces hasta excesivo. Pero es un dispositivo que en cámaras yo creo que tiene poquitas pegas más que ese vídeo de noche que te comentaba que quizás no es el mejor. Pantalla por primera vez denominada como Superactual Display han hecho algo así, como lo que Apple hace con los Retina. Ya os digo, es que tiene muchas similitudes, ¿no? En cuanto a la filosofía que comparten de producto. Pero es fabricada por Samsung. AMOLED, WHD+, y a 120 tercios de tasa de refresco. Se ve muy bien y además os digo, más allá de lo que te cuente y veas de nítido, o sea, se comporta muy bien y además queda muy bien dentro del propio dispositivo. La poca curva que tiene, cómo se integra en todo el panel, no sé, es un dispositivo que se ve muy bien y como te decía, se ve muy premium. Pero además yo lo he podido probar porque he estado de viaje hace muy poquito en Canarias que allí hace muy buen tiempo en noviembre y he estado en la playa y allí he podido probarlo con máximo de sol y me he dado cuenta como efectivamente es un teléfono que tiene ese máximo de brillo y en condiciones de mucha iluminación se sigue viendo perfectamente. Así que sí, te puedo corroborar que es una pantalla que además cuando tiene que entregar mucho brillo lo entrega. Esto por contra y ya pasamos casi a la recta final del vídeo, lo último que te tengo que comentar en tronca con el tema de la batería. Una batería que nos va a dar bien para un día completo pero sí que es cierto que si hay un día que le damos excesiva caña que necesitamos también que esté a brillo máximo vas a tener que llevar una powerbank contigo. Esto es normal, le pasa a cualquier dispositivo pero el problema que me he encontrado es que estoy ya acostumbrado a que la mayoría de dispositivos que pruebo tienen una carga rápida de más de 33 vatios que es algo que las marcas chinas superaron ya hace mucho tiempo pero que este dispositivo al igual que Apple por ejemplo no incorpora y tiene al final una carga rápida de 30 vatios es poco o al menos a mí se me hace mucho cuando tenemos en cuenta eso que vamos a necesitar en un día que nos despertamos a las 6 y 20 me voy a las 7 al gimnasio y luego vuelvo tal cual estoy todo el día fuera brillo máximo usando mandando correos tal vuelvo a las 10 de la noche a casa he tenido que ponerlo a cargar ¿qué pasa? que no puedo darle una carga rápida que me permita cargar del 40% a lo mejor al 100% en 30 minutos o en 20 minutos no es que mínimo nos tenemos que llevar unos 50 minutos para este porcentaje y en total la carga le lleva pues una hora y media más o menos o sea es lentito a mí al menos se me hace lento luego tenemos carga inversa tenemos también carga inalámbrica más lenta todavía si no recuerdo mal 20 vatios y bueno pues en este sentido bien porque está bien optimizado en batería pero mal porque no tiene demasiada potencia y ya acabo en el tema de las conclusiones a ojo esperad que esto es gracioso se me ha pasado completamente hablar del termómetro ¿por qué? pues porque es que no lo he usado lo he usado dos veces cuando lo saqué de la caja y ya está es que ¿para qué vas a usar un termómetro si ni siquiera puedes usarlo o darle una fiabilidad médica? si fuera para eso pues ok pero es que no tiene siquiera la aplicación que nos descargamos para usar el termómetro la posibilidad de usarlo en nuestra propia frente y además cuando lo probamos en diferentes objetos nos damos cuenta cómo pasamos una vez y nos mide una cosa y al segundo después nos mide otra si queréis que os diga de lo del termómetro y como os decía las conclusiones oye píllate el Pixel 8 Pro si te gusta pillarte lo último de lo último si no te importa gastarte 1.100 euros es buena compra pero si estás más cortito en cuanto a presupuesto o eres de los que dicen mira ¿para qué me voy a gastar más? oye si la pregunta es si me compro el Pixel 7 Pro ¿voy bien con él? sí vas bien con él hay unas mejoras en cuanto a sobre todo a la cámara es que de rendimiento también pero es que como este tampoco va sobradísimo en este sentido pues no es un cambio radical o sea partiendo de la base que entiendo que el que quiera esto no lo quiere para jugar a tope si estás más corto de presupuesto no te quieres gastar tanto pídate el Pixel 7 Pro que ya te digo lo he probado hace unos meses sigue estando de plena actualidad el Pixel 8 Pro en definitiva es muy buen dispositivo a mí me gustaría saber que si tú lo tienes o estás pensando en comprarlo o cualquier opinión que tengas sobre él cualquier comentario que quieras dejar aunque sea de hey para Google por lo que ha hecho subiéndole el precio en 200 euros a este dispositivo lo dejas por ahí abajo en los comentarios un dispositivo que como os digo me ha gustado mucho pero que sí que es cierto que también como te decía en la intro las sombras hacen más sombra teniendo en cuenta esa subida de precio cualquier comentario aquí abajo te agradecería como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo